Dímelo yo, Nel Aquí te abra el carfe Tú sabes que estamos pa' esto Mira Kenny, los dejo pa' que rompan Y dejo una vez más claro ¿Qué es lo que va a pasar después de aquí? A ellos nos mata la envidia Y no se dejan ver El tiempo no para ser sobregira Se las voy a dejar caer A ellos nos mata la envidia Y no se dejan ver El tiempo no para ser sobregira Se las voy a dejar caer Se las voy a dejar caer Se las voy a dejar caer Se va a formar la guerra como en Israel Nosotros vamos pa' encima Nunca vamos a retroceder Ni se los jones Que estamos ready con los palos Y antes de zumbar Les vamos a partir del casco con los cabos Tú sabes manica Que jalamos trica Me ven de frente Hijo de puta Y se ponen lila No corro por pila Te ponemos en fila Y te vamos a derretir Hasta la tenis adida Cabrones no sigan Que después que me roncan Me les da esta fatiga Mi quita es Sevilla Y se sale con vida Escafe con el fulte de pila A ellos nos mata la envidia Y no se dejan ver El tiempo no para se sobregira Se las voy a dejar caer A ellos nos mata la envidia Y no se dejan ver El tiempo no para se sobregira Se las voy a dejar caer Se las voy a dejar caer Se las voy a dejar caer Aquí necesito miedo Me bajo Siempre soy de los primeros La cuarenta con este Fedele que ni los prendemos La calle si se siente Springfield está en fuego Sangra hasta la muerte De nadie nunca me dejo Pero es parte de la vida La envidia y los consejos Gordiel de la treinta Enchuflando este veneno Que se vio en un botonazo Trancamos y los torcemos Seguro es la muerte Desde que crecemos No quieren ver las cosas como son Pero así son de rebeldia Me odian por la forma En que camino día tras día Sin un duro cabrón Sosteniendo lo que no podían La L de altar Con los que se la vivían A ellos nos mata la envidia Y no se dejan ver El tiempo no para se sobregira Se las voy a dejar caer A ellos nos mata la envidia Y no se dejan ver El tiempo no para se sobregira Se las voy a dejar caer Yeah, yeah Se las voy a dejar caer Yeah, yeah Se las voy a dejar caer Aquí te metemos dentro de un baúl Aquí todos tenemos full Por el caso te damos un tour Bienvenidos a mi school Aquí te metemos dentro de un baúl Aquí todos tenemos full Por el caso te damos un tour Bienvenidos a mi school A ellos nos mata la envidia Y no se dejan ver El tiempo no para se sobregira Se las voy a dejar caer A ellos nos mata la envidia Y no se dejan ver El tiempo no para se sobregira Se las voy a dejar caer Yeah, yeah Se las voy a dejar caer Yeah, yeah Se las voy a dejar caer Hey, yeah Yo un el Kenny Do Rikwa Can't keep you free, Fizz Ja, 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 ja Yo un el Por diez de las treinta Kenny Do Rikwa Ey, yo Emma El del control Cabrón, son rap Y no existe la mierda Choba, güey Papi, vamos pa' encima Sabi, el del sonido único Yo Scarfe Dile Que estamos ready 24-7 La L Yo rock What's up, nigga Charo la sombra El Mayweil de la treinta La Karma Street Y la noventa y uno La G Brrrr Lolife st Longo Pero El 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 Te Se Gracias.